Pues me da mucho gusto porque calidad tienen, pero han estado fuera de la órbita de Carlo Ancelotti y creo que el propio entrenador del Real Madrid debe de saber que necesita de estos jugadores. Y el italiano es muy inteligente, hombre, tiene toda la experiencia y cada día le va tomando el pulso a su plantel. Sabe lo que le puede entregar cada jugador y si no son titulares y se han estado borrados anteriormente, pues debe de ser por algo, no debe de ser gratis. A ver, Hazard, de acuerdo, no eres el de antes. Si fueras el de antes serías titular, no eres el de antes, pero te quiero enganchado para una prórroga como la de ayer, para 15 o 20 minutos de relevo en que me entregues calidad, en que estés metido en la sintonía del equipo. Eso es lo que necesita en principio, yo creo, de estos jugadores. Nisma historia con Isco, con Ceballos, que creo que también lo hace bien en este partido, y del propio Marcelo. Marcelo creo que da un gran partido en este juego de Copa del Rey. Antes de la expulsión había sido el mejor futbolista del Real Madrid. Bale sí me parece un caso perdido. Preocupante la distancia que hay entre Benzema y Jovic. Hoy leía en el diario Haz una frase que me pareció muy buena. Cuando saca a Jovic y mete a Isco, mejor sin 9 que con este 9. Se pareció muy adecuado, ¿no? Entonces, vaya, Ancelotti necesita recuperar a estos futbolistas porque calidad tienen. Y si no han de ser titulares, sí para un relevo sólido para un juego de esta naturaleza. Y lo vimos muy emotivo, más bien eufórico también, de poder contar con estos dos elementos. Alex, ¿qué tan letal se puede volver el Real Madrid si es que puede encontrar este tipo de consistencia, al menos para resolver los encuentros con Hazard y con Isco? ¿Cuántos más mejor? Eso está claro. Y además gente que tiene calidad. El problema, nadie duda de la calidad ni de Hazard ni de Isco. El problema es que estén bien físicamente y que mentalmente y también quieran trabajar. Además, Ancelotti es zorro, ella ya es veterano y sabe, por ejemplo, a Hazard no lo hemos visto prácticamente ya jugar de extremo por la izquierda. Cada vez que lo ha ido introduciendo en los últimos partidos Ancelotti, lo ha ido poniendo en la situación, en la posición que más le gusta. Cambia el esquema cada vez que tiene que jugar Hazard para que Hazard juegue o de segundo delantero por detrás de Benzema o ayer ya al lado de Isco, así en una especie de 4-4-2. Es decir, sabe perfectamente que el Hazard del Chelsea ya no va a volver, ya no te puede hacer, ya no es tan desequilibrante en el uno contra uno en la banda izquierda y sobre todo ya no retrocede y ese es el principal problema de Hazard, como también lo es el de Isco. Isco sí, marca el gol, pero es que en la jugada de la expulsión de Marcelo, el que pierde la pelota y se deja ir tras perder ese balón, es Isco también. El tema de Isco es bastante más discutible que lo de Hazard. Y en el gol de Hazard, por cierto, el caramelo que le pone David Alaba es precioso. La salida de Axel Werner también es un poco cuestionable, pero bueno, a lo que voy es que le sale todo bien a Carleto Ancelotti porque reactiva a estos futbolistas que estaban durante buena parte de la temporada con el morro torcido. Ancelotti ya puso a Isco de titular a principio de temporada contra el Levante e hizo una muy buena primera parte, pero ya nunca más se supo. Y el tema es eso, el tema esto le viene muy bien al Real Madrid. Primero porque pasa ronda, porque encima lo hace con la famosa unidad B, porque rescata a estos futbolistas. A mí me recuerdo el partido de ayer a la temporada del doblete de Zidane. Aquella en la que entraba James, entraba Morata, entraban todos esos jugadores, Nacho, todos los suplentes habituales, y eran capaces de rendir también en la liga. Pues lo de ayer fue una buena inclusión de todos estos futbolistas, sobre todo Ceballos también, porque Ceballos es muy bueno, para la unidad B. A ver, toma, Manuel. No, no, yo no puedo estar de acuerdo contigo. Es el Elche, les llevó a la prórroga y les estuvo ganando incluso el partido, punto uno. Para que el Real Madrid salvara el partido, tuvo que entrar la unidad A, que es que se nos olvida, que se nos olvida que tuvieron que entrar Modric y tuvo que entrar Casemiro y... Casemiro. Y tuvo que entrar Kroos, es decir, los tres... Se va a Kroos, ¿no? Estar en la cancha... ¿Eh? ¿Cómo? Cuando entra Modric se va a Kroos. Sí, sí, pero que tuvo que entrar Modric, ¿no? Tuvo que entrar Modric. Tuvo que sacar a Valverde del campo. Eso por un lado. Podemos irnos a la hemeroteca y sacar las portadas de la primera fecha de esta liga, donde Bale y Hazard habían vuelto. Eso sí. O irnos a hace seis días, seis días no, cinco días, hoy es viernes, cinco días, cuatro días, el lunes, y sacar las portadas del Asi del Marca, que todos señalaban la carita que tenía Hazard en la celebración de la Supercopa en Arabia. Podemos decir que el Elche les arrinconó, el Elche, que es que no era el Betis de Pellegrini, que era el Elche, les arrinconó hasta el final y salvaron la situación a duras penas. Y podemos decir que Isco juega, tú lo has dicho, jugó contra el Levante un buen partido y desapareció. Con lo cual, no nos volvamos locos. Yo no estoy diciendo que no estén recuperando jugadores Ancelotti, sabéis que es el mejor entrenador que ha tenido el Real Madrid en la última década. Manu, ¿no crees que al menos en este tipo de partidos, este mismo fin de semana, frente al Elche puede aprovechar esos partidos Ancelotti para hacer algunas rotaciones y que no se cansen tanto los jugadores? Ahí va, ahí va, Cris. Ahí va, Cris. Ancelotti y Zorroviejo, como ha dicho Alex, si no los había puesto antes es porque no los ve. Lo que yo quiero ver es, para decir que ha vuelto Hazard, tres partidos de Hazard a gran nivel. Ayer jugó 20 minutos y solo le vimos en el gol. Que es que se ve el gol, sale en la foto y ya todo es perfecto. No, 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 no. Yo le quiero ver los 20 minutos, no solo un minuto o un segundo cuando chuta a puerta. Con lo cual, y cierro ya, no nos volvamos locos. Vayamos poco a poco, que estamos ensalzando a jugadores que han estado en el ostracismo toda la temporada, vamos a darle un tiempo y si se levantan, perfecto. Pero que no se nos olvide una cosa, que ayer fue el Elche y en la prórroga. Ya está echando agua al vino. Yo no he ensalzado a nadie. Lo que te estoy diciendo es que era un futbolista. Si no te digo a ti. Te he explicado por qué no juegan por ese tema físico, pero lo que sí que es bueno es que es una inyección para recuperarlos al menos en cuanto a compromiso con el grupo. Yo estoy totalmente de acuerdo contigo, que por 20 minutos y por una acción, la de Isco sobre todo, que se encuentra el tiro de Ceballos, no vamos a lanzar las campanas al vuelo. Hablando de Ceballos, ese sí que es el fichaje, entre comillas, del Real Madrid. Porque si le va dando carrete y él se sienta, Ancelotti, y Ceballos se siente cómodo, a mí me parece un centrocampista con unas cualidades tremendas para el Real Madrid. Bueno, ahí entonces lo que vimos por parte del Real Madrid hasta el momento, al menos con unas opciones más, sin decir que están, por supuesto, de regreso. Así se jugarán los cuartos de final de la Copa del Rey. Ahí está el Real Madrid que se enfrentará al Athletic Club, la Real Sociedad, frente al Real Betis, el Valencia contra el Cádiz y Rayo Vallecano frente al Mallorca, en donde, bueno, donde más bien el Real Madrid no contará con algunos sudamericanos también, mencionando algunos, Vinicius, Casemiro, Valverde. Manu, ¿qué va a pasar con este partido también importante para el equipo merengue y no contar con algunos elementos muy importantes para Ancelotti? Pregúntaselo también a Pellegrini, que pierde a Lainez y que pierde a Guardado, por ejemplo. Y a Guido. Y a Guido. Son los que más pierden y quizá por eso se han colocado esos partidos en jueves. Se va a intentar dar un día más de diferencia. Lo que yo sé es, y ya está confirmado, la federación no aplaza los partidos porque no hay tiempo. El siguiente miércoles ya se jugaría el partido de ida de semifinales. Y lo que están haciendo los equipos, cada uno por su cuenta, y una guerra un poco individual, es negociar con cada una de las federaciones. Es decir, supongo que el Betis ya se ha puesto en contacto con la Federación Mexicana y en caso de que le vaya bien al Tata Martino, a ver si puede liberar a sus jugadores. Y el Real Madrid con la Confederación Brasileña y con Uruguay. Es decir, no se puede hacer otra cosa. El calendario es el que es y cuando pasan estas cosas nos damos cuenta a qué se dedican los directivos de los clubes en el mes de julio, cuando se aprueba el calendario, a qué se dedican. A no mirar el calendario porque lo aprueban sin más y se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena. Y es que ahora es cuando truena. Pero tuviste el mes de julio para hacerlo y no sé, como dice un compañero mío, a lo mejor es que a la federación, a esas reuniones van a comer, por no decir a beber. Pero al final lo que va a pasar es que cada club va a negociar individualmente con la federación que le corresponda y que los partidos se van a jugar. Tanto el Betis como el Real Madrid, que son los más perjudicados, van a jugar el jueves, pero por ejemplo el Rayo pierde a Falcao y va a tenerlo que jugar el miércoles. Con lo cual también ahí se dan situaciones un poco injustas. Por supuesto, complicada esta situación. Sí, es que... Sí, Ciro. Sí, no, no, era algo adicional. El calendario es auténticamente una ensalada y ni siquiera una ensalada caprese, que viene bien ordenadita. Esta es una ensalada mixta como con 10 ingredientes. Porque imagínate el Real Madrid sin Casemiro, Vinicius, Militao. Estás hablando de tres jugadores titulares indiscutibles de Ancelotti. Rodrigo Valverde, que tampoco podrían estar dos de los principales suplentes para enfrentar a la Atlética en San Mamés. En un juego a una sola vuelta, eliminación directa, sería un golpe fuerte para el equipo de Ancelotti. Y en San Mamés también. Sí, te voy a decir otra cosa. Fíjate, este fin de semana, para los que tenemos la mente un poco más ordenada de cabeza, este fin de semana hemos tenido Copa, bueno, el fin de semana anterior, el fin de semana del que venimos, tuvimos Copa, Supercopa y Liga, simultáneamente. Muchas veces no sabías, la gente que no está muy puesta, no sabía a qué se estaban dedicando los jugadores en uno y otro campo.